Estos son, 10 datos curiosos que no conocías de Mutants Genetics seguramente. Los países con más jugadores de Mutants en todo el mundo son México, Perú, y Argentina y así se mantiene desde el año, 2017. Hace muchos años solía llegar al juego el Jackpot Legendario, donde se podía conseguir muchos mutantes buenos por solo una ficha, pero actualmente parece ser que jamás regresará a ese evento, el actual descuento desde 25 fichas. Hace tiempo, muchos jugadores decían que el Mutante Despota Negro tenía un ataque múltiple, y aseguraban haberlo usado, pero es mentira el ataque si fue incluido pero solo en la beta y lo quitaron por ser una habilidad compleja y al final, el Mutante fue presentando así para hacer el juego más atractivo en la cinemática. Hace años teníamos la oportunidad de poder retar a tus aliados, en la parte inferior podías ver la foto de tu amigo y darle click tenías 3 opciones, retar a una batalla amistosa, visitar su terraza, o enviarle un regalo, esto cambió después por una nave que tenía la misma función, después decidieron quitarlo ya que esto les ocasionaba muchos bugs al juego. Hablando de bugs, muchos capitanes se preguntan por qué ya no ponen los hornos de oro, pues esto debe a un error de los desarrolladores, podías comprar un horno y pedir un reembolso, te regresaban tu dinero y podías conservar el horno y mucha gente abuso de esto, además que no pusieron límite de compra, muchas cuentas fueron baneadas tiempo después ya que el juego no te dejaba tener cierta cantidad de hornos en la terraza, a pesar de eso hay muchas personas que aún tienen más de 100 hornos. El primer reactor creado fue el reactor gótico, poniéndonos a todos los mutantes básicos, y como exclusivo del reactor al mutante Gargantus, con costo de una ficha reactor por giro. El primer mutante legendario fue el Bug Maurice, y el primer mutante en tener una versión platino, fue el Rey Steven. La probabilidad de que te reinicien en el PvP, es del 5% entre 100, la probabilidad es baja, pero nunca cero. Antes subiendo a cierta fama te aparecía una oferta especial, por hornos de oro, pero después del bug muchos dicen que las cambiaron por forjas, actualmente muchos jugadores dicen que estas ofertas ya no están vigentes, en su lugar son mutantes con descuento en oro o dinero real, a ti te han salido. El Bug de Ticket se suponía que lo iban a retirar del juego, pero por obvias razones de que mantiene a los jugadores más activos, decidieron dejarlo para que no bajaran el número de jugadores, actualmente el juego se mantiene bien, por cada jugador que se retira, uno entra. Como último dato, les traigo un spoiler del siguiente video, trata sobre el mutante, Rambit, y su historia, seguramente no conoces el oscuro pasado de este mutante, ya que no es como el juego la cuenta. Espero, hayan disfrutado de estos datos curiosos, nos vemos en el próximo video, y mil gracias por apoyar el canal.